Bueno señores, buenas noches. Antes de que me olvide, porque ya veo que empieza el evento, y me olvido de hacer el video. Tenemos el año nuevo chino que se viene, acontecimiento que va desde el 1 al 7 de febrero, o desde el 1 al 7 de febrero. Una semanita de acontecimiento. El acontecimiento del año nuevo chino incluye los siguientes, 3 barcos de acontecimiento, uno normal, un esbirro y un almirante. Uno de diseño, el tigre dorado. Cofres de acontecimiento, naufragios, naufragios vengativos y 4 misiones especiales, de las cuales hay 3 normales, o sea que supongo que las podremos realizar por una única vez, y después hay una misión diaria. Después, esto me da que pensar, ¿sí? O sea, supongo que no sé, que vamos a ver. Si hay logros de temporada, porque es un acontecimiento de una semana, estarán, supongo que estarán orientados mayormente a los NPC, porque naufragios, naufragios vengativos, nunca vi que hubiese, no recuerdo haber visto algún logro de temporada que nos pida, elimina tantos naufragios o tantos naufragios vengativos. Por ejemplo, completar misiones, sí he visto logros de temporada, pero, de eventos, pero esto es una única misión diaria, sería como que medio jugado. Y después, no sé, tocará esperar. Y después, otro que se me ocurre, que estaría bueno que pusieran, pero desconozco. Pero, hasta el primero de febrero, no voy a saber. Conectarse, estaría bueno que pusieran un logro de temporada que te exigiera que te conectes todos los días del acontecimiento. Aunque sea conseguir 25 monedas, como ha pasado, efectivamente, en temporadas pasadas. En fin, fechas y horas relevantes, ya las dije, ¿no? Del primero de febrero al siete de febrero. A las doce del mediodía, añado. El funcionamiento del acontecimiento. Se pueden encontrar dragones bramantes, que calculo que será el NPC normal, entre los mapas cinco y cincuenta. Este NPC hace aparecer quince lámparas mortales. Calculo que será el esbirro, ¿sí? Al ser derrotado. Bueno, tras sesenta segundos, éstas desaparecerán. Ok, ok. Entonces, las lámparas, que salen una vez que destruimos al dragón bramante, desaparecen al cabo de sesenta segundos. La pregunta es, ¿cuántas lámparas soltará? ¿Nos dará tiempo? ¿Las podremos atacar con munición de oro? Porque, que yo recuerde, las lámparas tenían muy poca vida. Cosa de que, con un disparo con balas de oro, las podríamos eliminar. Y lo que sí me acuerdo es que en este evento se hacían bastantes cristales. Perdón. Después. Después de los sesenta segundos, nos dan una breve descripción del tilde de hierro. Que aparentemente es el almirante, ¿sí? Aparece tras haber hundido una cantidad determinada de lámparas mortales. Hay que dispararla a todos los barcos del acontecimiento con munición elite. Bueno, eso contesta a la pregunta que había planteado recién de las lámparas si se podían atacar con huescas. ¿Qué munición causa daño adicional a los barcos del acontecimiento? Las balas luminosas ocasionan mayores daños a los barcos del acontecimiento. Yo les diría que aprovechen que esto lo estoy grabando el 31 del 1, domingo. Y hubo mega happy hour, ¿sí? Y hay para comprar balas luminosas. ¿Por qué? Por las dudas, o sea, porque uno nunca sabe. Puede que haya balas luminosas sin límite de compra en la tienda, como puede que no las haya. Y estamos hablando de un evento de siete días. Del primero al siete de febrero. Son bastantes días. Y si hay que dispararla a todos con luminosas, quizás sea necesario tener una cantidad sustanciosa de balas luminosas. No sé, digo. Después ya cada uno hace lo que quiere. En fin. Seguimos. ¿Por qué lo digo esto? Más que nada porque estoy recordando que, por ejemplo, en los días de la bandera, o libertades, no hay para comprar balas luminosas sin límite de compra. Y aparte, vamos a ver. Alguno me podrá decir, che, y si compro las balas luminosas y no me sale a cuenta hacer el evento. Y bueno, no te preocupes. Si no te sale a cuenta hacer el evento, podés guardar las balas luminosas y las vas usando, las vas dosificando poco a poco en la fisura, por ejemplo. Y ahí te salen a cuenta. Vamos que hasta usando cañones almirandas en las primeras oleadas, si sos muy pequeño, te salen a cuenta las balas luminosas. O si no, bueno, las tenés ahí almacenadas y en algún momento calculo que aparecerá otro día de la bandera, ¿sí? Y podrás usarlas ahí. En fin. O si no, bueno, hace como consideres vos. Después. La recompensa que podemos obtener por parte de los barcos del acontecimiento es la siguiente. El dragón bramante. En función del daño que le ocasionemos, conseguiremos experiencia y perlas. Yo ya con esto que acabo de leer, les diría que compren luminosas. Porque hoy en día es difícil conseguir un evento en el cual se ataque un NPC y te dé únicamente perlas. O sea, eso mucha gente quizás no lo valore o no lo aprecie. Pero es como que digo, listo, gasto perlas en comprar luminosas hoy domingo. Consigo perlas al matar los NPC. Que no parece, pero eso extraña un montón de los días de Marauder. Que antiguamente, por ejemplo, te hacías una flota saqueadora con perlas, con balas luminosas y conseguías únicamente perlas. Entonces era, como quien dice, súper rentable. Ahora también es súper rentable porque, bueno, te puede pagar coronas y monedas yulón. Pero pensemos que en aquel entonces era súper rentable porque la rentabilidad era la misma. Solamente que no tenías la posibilidad de obtener otro tipo de recompensa por parte de las flotas saqueadoras. Y bueno, en este caso, aparentemente, se gastarán luminosas que las podemos comprar por perlas. Eso también, ojo, que no... Imagínense que ponen las luminosas en el evento con coronas. Entonces, ojito, yo aprovecharía que es domingo y están las balas luminosas todavía disponibles en la tienda. Por lo que les dije. Después, el jugador que le cause mayor daño obtendrá oro. Fuegos de dragón de nivel 2 o el diseño de dragón de la suerte. Diseño que ya la gran mayoría debemos de tener. Se conoce como el Lucky Dragon, me parece. En lugar de dragón de la suerte. En el caso de que ya lo tuviesen, el dragón de la suerte o el Lucky Dragon, las recompensas van a ser fuegos de dragón de nivel 2. Y después, el jugador también recibirá reputación con Good Eye cuando se superen los 150 puntos de reputación con Good Eye. Ok. Entonces, esto podría decirnos que... Vamos a tener la posibilidad de conseguir el diseño de dragón de la suerte. Ah, no, porque dice, el jugador también recibirá reputación con Good Eye. Entonces, no es que se desaparece una de las recompensas. Listo, no dije nada. Las lámparas mortales. Recuerden que dijimos que hacían aparecer 15 lámparas mortales. En función del daño que le ocasionemos, obtendremos cristales. Y tendremos una pequeña posibilidad de obtener monedas yulón o coronas. Entonces, es como que, bueno... Cristales. ¿Cuántos cristales? ¿Tres cristales darán? ¿Cuatro? ¿Cuántos puntos de vida tendrán? Cosas que veremos, que calculo que haré un vídeo el primero de febrero también. Y después tenemos el almirante, que sería el tigre de hierro. Que en función del daño que le ocasionemos, conseguiremos experiencia, perlas, coronas o monedas yulón. El jugador que le cause mayor daño recibirá oro, el sabueso dorado, el jabalí, el roedor poderoso o fuegos de dragón de nivel 2. Lo que acabo de leer son diseños, ¿sí? Y el jugador que le realiza el último disparo recibirá el nuevo diseño tigre dorado. Recompensa alternativa en el caso de que ya tengamos el diseño, ¿sí? Fode de dragón de nivel 2 o moneda yulón cuando tengamos más de 50 puntos de reputación con Gudai. ¿Habrá misiones durante el acontecimiento? Sí, podremos aceptarlas hablando con Fanguengeng en el puerto seguro. Hay 3 misiones y una diaria. La misión diaria se reinicia al mediodía de cada día. Después, el contenido de los cofres del acontecimiento. En los cofres del acontecimiento podremos encontrar objetos como balas luminosas, cañones destrozamundos de nivel 1, ojo, para la gente que no tiene cañones todavía, amuletos de Simbi, piedras de tormentas, coronas de Poseidón y otros objetos. También hay una pequeña posibilidad de conseguir mojos. Bah, me hubieses dicho que hay una pequeña posibilidad de conseguir cañones destrozamundos de nivel 2, o algo así, que sea más atractivo que mojos. ¿Para qué? ¿Qué contienen los naufragios? A estos hay que dispararle con arpones, como ya sabemos, y si les ocasionamos el mayor daño recibiríamos objetos como, opa, cañones tormenta de fuego de nivel 4. Bien ahí, tienen una recarga hermosa. Balas luminosas, cristales y otros objetos. El contenido de los naufragios vengativos, recordemos que con respecto a los naufragios normales, tienen un poco más de puntos de vida. Y, a diferencia de los naufragios, pagan mayormente monedas, como estamos viendo así, coronas, monedas yulón, minas de contacto o autoguidadas y usos de esmal de amores. Después está el modo diseño de barco, ¿sí? El tigre dorado, que tiene una rodolita impregnada, que rodolita me parece que es la gema de abono de abordaje. Granate, que no sé por qué me suena que es, al no tratarse de rubí ni otras cosas, me parece que granate es daño de arpones, me parece. Solita impecable, puede ser probabilidad de evasión. Y zafiro me parece que era puntos de vida vudú, me parece. Ya los valores no los sé. Pero me parece que eran esas características, las gemas esas. Después, ¿qué ocurrirá con las llaves de acontecimiento cuando éste finalice? Estas serán cambiadas por llaves de baúl normal. Ok, entonces esto nos está diciendo que va a haber alguna manera de conseguir llaves de acontecimiento. Calculo que en un mercado. Y después hay una clasificación, ¿sí? Que si la quieren la pueden leer. Así que volviendo al tema principal. Yo les diría, traten de comprar llaves de acontecimiento. Llaves de acontecimiento. Balas luminosas. Balas luminosas, dije. Luminosas. Ignoren las llaves de acontecimiento que acabo de tener un lapsus. También las llaves de acontecimiento, sí. Pero yo, por ejemplo, las llaves del deshielo todavía no me las cambiaron. Así que calculo que tendré mil o casi dos mil llaves para empezar el acontecimiento. Aunque la verdad que no me interesa tanto el tema de los cofres del acontecimiento. ¿Por qué no me interesa? Porque cañones destrozamundos de nivel 1 es como que para eso mando a un capitán. Y el capitán me puede traer un cañón destrozamundos, un cañón baluarte de nivel 0 o nivel 1. Entonces es como que eso. En fin. Año nuevo chino. ¿Sí? ¿Qué opinan? ¿Qué logros de temporada creen que habrán? ¿Será rentable? ¿No será rentable? Yo la verdad que tengo bastantes expectativas sobre el dragón bramante. Con primeros pasos 2. Que igual repito. Si no me sale rentable, como dije. Sigo haciendo lo que hago habitualmente. Mis pruebas diarias, mi fisura. Y ya está. Y seguimos haciendo perlas. Que estamos haciendo bastantes puntos de habilidad. Ahora que lo digo puntos de habilidad. Las lámparas mortales me pueden servir. Así que llegado el caso trataré de buscar lamparitas mortales de esa gente que se hace los dragones bramantes en la isla para que nadie le pegue. Y las lámparas salen desparramadas por todos los mapas. Al menos que no sea como los tiradores del triunfo, por ejemplo. Pero supongo que tendrán ese comportamiento las lámparas. Las tirarán por cualquier lado. Así que bueno chicos. Nos vemos. O los regalitos del mejor gold. No sé si recuerdan en el evento de invierno. Que dura todo un mes. Así que bueno. Ah. Hablando un poco más. De algo más cercano. ¿Pondrán cañones a la venta por monedas afanadas como pusieron? Yo por las dudas iría mandando al capitán a que me haga las pruebas diarias de esa afanada. Así que aunque sea por curioso, por saber si pondrán nivel 1. Porque los destrozamundos nivel 1 me interesan más que los destrozamundos nivel 0. Pero bueno. Tocará esperar. Igual tocará esperar poquito porque estamos a 31. Mañana. Mañana ya tenemos evento. Hasta luego.